Bueno, en el video siguiente del ejercicio 6 vamos a hacer el punto 3 La idea es calcular esta edad y lo vamos a hacer de dos formas Entonces, miremos en nuestro Excel Me voy a posicionar aquí y voy a insertar una y dos columnas Vamos a calcular la edad de dos formas La primera forma que vamos a calcular es la edad de la siguiente Para calcular la edad necesitamos restarle la fecha de hoy, la fecha de nacimiento Entonces vamos a decirle hoy, que es la fecha, esta es la función que nos devuelve la fecha actual Menos la edad de nacimiento En este instante, como está esta columna, como está al lado de esta fecha de nacimiento Lo normal es que absorba su formato Si quisiéramos, lo podríamos trasladar a número Recuerden que Excel guarda todo como un número Todas las fechas como un número Y este es un número de días O sea que si quisiésemos decir Cuántos días tiene esta persona Día de estar viviendo Diríamos que tendría 16.747 días Ahora, lo que vamos a necesitar es llegar a los años Entonces, para eso, vamos a dividir esto entre 365 Esto nos va a indicar que esta persona tiene 45, casi 46 años Por el momento vamos a dejarlo con estos dos decimales Si usted no tiene formato de dos decimales, pongale formato de dos decimales Para que mire lo que vamos a hacer ahorita Entonces, voy a copiar esta fórmula ¿Listo? Entonces, ahora vamos a calcular la misma edad Pero utilizando otra función Una función que se llama FRAC.AÑO Esa función necesita una fecha inicial Entonces, la fecha inicial es el día de hoy Además de eso Necesito una fecha final La fecha final es la fecha de nacimiento Necesita una base Entonces, miremos aquí Me dice, mire Hay una base Que si usted le coloca el numerito 2 La divide entre 360 Y si le coloca el numerito 3 Lo va a dividir entre 365 Como nosotros esta columna La calculamos Dividiendo entre 365 Vamos a seleccionar esta opción Que es la opción número 3 Vamos a seleccionar la opción 3 Y le vamos a dar Enter Mire que está en formato fecha Entonces, lo que vamos a hacer es Cambiarlo a formato número 45.88 Listo Entonces, si usted observa Las dos fechas van a dar lo mismo Ahora, supongamos que yo quiera que esto Tenga cero cifras decimales Entonces, me vengo aquí Y disminuyo las cifras decimales Cuando yo disminuya las cifras decimales Él me va a hacer el redondeo Mire que aquí daba 45 Y está en 46 Devolvámoslo Con dos cifras decimales Me da los 45 Y con cero cifras decimales Él me hace el redondeo a 46 Lo mismo pasaría con una, ¿no? Bueno Entonces, para que esto nos quede en 45 Y no cometamos el error Vamos a utilizar una función Que se llama truncar Truncar Es una función Que me va a cortar El número De cifras decimales Lo que estaba haciendo antes la función Era que estaba haciendo una aproximación 45.88 La aproximaba a 46 El truncar Va a cortar esas cifras decimales Sin tenerlas en cuenta Entonces le vamos a decir Que queremos cero cifras decimales Y ahí está Lo deja en 45 años Que es lo correcto Vamos a copiar de aquí para adelante Y mire que ya nos queda Correcto 47 años 44 años 38 años 39 años Y eso que este ya está a punto De cumplir los 40 Pero todavía no lo ha cumplido Debe quedar en 39 Bueno, ahí ya tenemos esto Entonces ahora sí Quitamos las dos cifras decimales Y esta Es nuestra Nuestra respuesta correcta Ya este que está aquí Lo podemos eliminar Y nos queda Correcto nuestro ejercicio